Y ahora ya está grabando Empiezo ¿Qué pasa chavales? Aquí Antonio de Keeper Y aquí estamos en el primer vídeo de Clash Royale Ya con mi cuenta grande Y bueno, nos ha costado mucho trabajo tras pasar mi cuenta de Clash Royale de mi tablet a... al ordenador Pero mi tío que es un máquina lo ha conseguido Y nos hemos llevado más o menos una hora Antes que nada, vamos a pedir cartas al clan, vamos a donar Vamos a pedir cartas, vamos a pedir montapuerco Bueno, aquí está mi clan, si os queréis unir es solo invitación Muy buen clan, donativo Perfecto, vamos a abrir el cofre Estos cofres me gustan porque me salió una legendaria Pero no, me salió el minero Que aquí, como dije en el vídeo pasado en Clash Royale Tengo el minero El dragón infernal Y el... Sabueso Que no lo uso porque no me gusta No me gusta mucho el sabueso, es un poco kaki Pues bueno, comencemos Vamos a jugar una batallita No sé si ponerme o el esqueleto gigante o el príncipe oscuro Esta batalla la voy a jugar con el esqueleto gigante Porque la bomba me encanta Empecemos Bueno, quiero decir soy arena 7, 2066 copas Bueno, a ver... A ver si podemos ganar Vamos a meter el montapuerco a ver que nos saca Si nos saca mucha cosa, aquí está Vale Flechita Aquí nos mete eso Mete el lardo de firro al nivel 9 Es muy, pero que muy buena Y aquí el dragón infernal Dragón infernal me encanta No, el mega firro no Bueno, no... También tiene el dragón infernal Lo que nos faltaba Esto no... Vale, vale La bruja se lo carga rápido Vamos a esperar el minero Ahí va el minero Vamos, ahí va Vamos, podemos ganar El ejército no, 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 no Un... Cuatro Vamos a meter las bolitas de fuego Ay, que buenas, muy bonitas Las bolitas son buenísimas Te meto una horda de firro, una cosa de esas Y se las cargan del tirón Son muy buenas A mi gusto, las uso en mi mazo siempre Mete esa otra La mosquetera Cuidado Vamos a meterle esto para distraerlo A ver si lo distrae Ahí viene, se ha distraído Perfecto, se ha distraído Vale, la mosquetera Pfff, no puedo meterle nada Porque no voy a sacarle a la bruja Porque me va a meter dragón infernal después Y como que no Bueno A ver si podemos conseguir ganar Vamos a esperar ya el elixir doble Es mejor De eso que tengo Vale Vamos a meterle el minero aquí Me mete el dragón infernal Que pesado Joder Ay, que buena, que buena ese Ese ha sido buenísimo Buenísimo Ahí vamos, esqueleto gigante Voy a esperar Voy a esperar para que me meta Otro dragón infernal No vea Va a tope Pero vamos, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Vamos a meter también otro dragón infernal Por aquí Ahí vamos, minero, minero Minero es la clave Minero es el mejor Nooo Vale, vamos a meterle esto, no hay otra Vamos a reír, vamos a reír, no, sí, sí, por favor, ahí Canta No le va a afectar nada, entonces Vamos a meterle esto, esto aquí Está muy igualada la batalla, solo digo eso Que me está gustando, la verdad, me gusta Solo me gustaría más si la gano, claramente Voy a meterle la flecha por ahí, para cargarnos todo eso Yo creo que esta batalla huele a empate, huele a empate Yo creo que es y que empate Sexto que podemos ganar y vamos a hacer algo épico Me va a meter, no, flechas no Vamos montapuerco, no Nada, nada, empate Vamos a decirle bien jugado, ha jugado bien Vamos a llorar Primera batalla empatada Nosotros hemos dejado la torre a menos Yo creo que nos merecíamos ganar Pero bueno Vamos ahora a la siguiente batalla Con el príncipe oscuro Dejadme en los comentarios que prefieren ustedes Si el príncipe oscuro o el esqueleto gigante Yo estoy en la decisión entre una de esas dos Bueno, prosigamos Ahí vamos, la misma que hemos hecho antes Oh, 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 empieza atacando Vamos a meterle al príncipe oscuro La bruja Me da un coraje cuando me meten en la bruja Para hacerle un poquito de daño Ay, bien, 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 bien Es una cosa que me gusta mucho del príncipe oscuro Porque tiene daño de salpicadura Entonces hace más daño Ahí, vale, se lo cargamos Otro con el dragón infernal Otro con el dragón infernal No ve al dragón infernal Metenle eso y ahora le metemos dinero Va Ay, ahora se ha distraído, vamos Sí, 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 sí Dale, 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 dale Dale, vamos, vamos Por favor Vamos, vamos 1-0, 1-0, 1-0 Vale, vale Perfecto, me gusta Es que la edad de firra Nivel 9 es buenísima Está, 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 está Vamos a reservarnos el dragón infernal Para el último minuto Para que no se lo espere Dale el montapuerco A ver con que nos ataca Otra vez la bruja Aquí pisa la bruja Esto no Ahí, buenísima Otra bruja ahí Espíritu de fuego Ay, buenísima Espíritu Los espíritus son buenísimos Ya lo he dicho antes Pero es que me encantan No, vale, quería no Vamos a meterle No, el dragón infernal Esto Vale, vale, vale Todavía me ha sorprendido Pero no nos ha tocado la torre Algo que es muy sorprendente Estoy jugando bien, parece Vale, mosqueterita Ya está, nos tocó la torre Vale, vale Ahora es el momento de hacerle el combo Vamos a meterle esto Vamos a meterle Esto Y ahora dragón infernal Dragón infernal ahora es la clave Ahí, para la derecha, para la derecha Ahí, perfecto Es que le he dado sin querer al dragón infernal Flechita Vamos a matar a esa gente Da igual, vamos Minero El combo Madre mía, Willy Como en el vídeo pasado Vamos que le puedo partir Las dos torres Vamos, si se puede Si, si No No, no, no Da igual, esto ya está ganado Vamos Vamos a ver si le habían jugado Porque yo creo que hemos ganado Ahí, ya está Ah, esto está aquí, a ver si podemos hacerle el 2-0 No, no Al final no le hemos hecho el 2-0 Por muy poquito, 37 Hemos ganado Cofre gigante, cofre gigante Es que me lo estaba viendo No me ha tocado nada dicho en un montón de tiempo Y digo, voy a grabar Y me va a salir Cofre gigante Ahora juego otro Y me sale el super mágico Espera, no lo voy a desbloquear Por si me sale el super mágico Desbloquearlo antes Me gustaría el mago de hielo, tío Se lo he dicho a todos mis amigos A mucha gente, mago de hielo Tío, cofre gigante Vamos a ponerlo aquí en el clan Vamos a decir que estamos grabando No me lo creo, es que no me lo creo Ya en lo que llevo de juego No me han salido Ni un cofre legendario Ni uno super mágico Me han salido Dos gigantes con este 3 Dos mágicos Y uno épico Eso es lo que me ha salido Y me tocó el dragón infernal Un cofre gratis El sabueso en uno mágico Y esto El minero en uno De hecho de desafío clásico Bueno Ya vamos a jugar la última batalla Y a ver si podemos ganar también Y llegamos a las 2.100 Siempre hay que desearle buena suerte al rival Siempre Este empieza a tope Tenle esto Y si nos tira una flecha Que es lo que creo que va a ser Ay, pues no, mira Me ha tirado otra horda Ay, 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 ay Bueno, vale No vamos a meterle nada Ay, perfecto Vamos a hacer un combo guapo Vamos a meter Esto aquí Y esto por detrás No Y vamos a meterle el minero Ahí vamos, minero Es que el minero también es buenísimo Es buenísimo, loco Buenísimo el minero Buenísimo No, venga, vaya para la torre Si es que el dragón infernal se distrae con mucha facilidad Es algo que no me gusta mucho de dragón infernal Pero Me encanta Siendo sincero Vamos a meter esto aquí Otro Cinco Ahí, vale Hay que tener mucho cuidado con el príncipe No sé porque En estas horduras Poca gente lo suele usar Pero cuando lo usa Reparte Reparte tela Telita A tirarle la flecha Ahí, muy bien Vamos a reírnos Me encanta reírme del rival Cuando le saco una flecha o algo así parecido Vamos a meterle el montapuerco Con los espíritus de fuego Ahí va Y el minero Y el minero Y el minero Y el minero Por favor Ahí vamos Vamos minero Vamos 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 Oh, oh Que la hemos cagado Vale, no, no, no la hemos cagado No la hemos cagado No la hemos cagado Vale, bien Perfecto, perfecto Vamos a ir a por Esta torre de ahí Cojo el dragón infernal Para enseñarlo Bueno No sé que meter Vamos a esperar que nos ataque él Vale, vale Empieza a tope, a tope Vamos a meterle El dragón infernal Y vamos a meterle Los espíritus de fuego Ay, que bueno Espíritu Eh Dale, muy bien Perfecto Esto Y esto Ahí vamos Podemos, podemos Te imaginas la hacemos 2-0 Hostia Que no nos parta la torre No es un buen combo Por favor Vale Vale, vamos Hemos ganado Ya está Pues bueno Nos han salido bien Hemos jugado 3 batallas Una empatada Y dos O cofre de plata Y dos ganadas Ya podemos desbloquear gigantes Y bueno Buen vídeo este Hemos ganado No hemos perdido ni una 2126 Os podéis ver Yo tenía antes Máximo 2180 Pero bajé arena 6 Y bueno Y subí otra vez arena 7 Pero ya está Hasta ahí Solo Y bueno Hasta aquí dejo el vídeo Como veis Yo no compro gemas Aquí os dejo el vídeo Y hasta la próxima Adiós ¡Guy! 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 ¿Sabes quién? Pero bueno que es que me va a salir un coper y la mía No, ya terminan No, ya terminan No, 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 ya no, ya no, ya ¡Guy! He jugado 3 batallas, 1 batalla y 2 ganadas Damn Mira, te lo quiero enseñar Bueno, tí, bueno, me la enseñe Despide eso, güey Ya, ya despido Ya está todo Ya está todo hecho Mira, güey Mira, güey No, gigante Gigante es como el tercer mejor cofre de oro Sí, chabra Y en el título Pon, para tener más visita Pon, primer vídeo de Clash Royale Más cofre de oro Vale, o más cofre de oro Más Clash Royale O cofre de oro No, cofre gigante Cofre gigante Cofre gigante, güey Cofre gigante, güey A ver, y me sale una legendaria Los cofres gigante no se le sale una legendaria Vale, güey ¿Queréis abrirlo, el cofre? Sí, 12 horas, qué da, güey Usted, amiga, una gema para poder abrirlo ¿Lo abro grabando? Date, date ¿Cómo va a conseguir una gema? Una gema, bueno ¿Cómo va a conseguir una gema? ¿Podemos esperar? Date, date, no Esperamos, podemos esperar Hasta menos 10 Cuando quede 7 minutos Y lo podemos grabar Abriéndolo Vale, güey Venga, vamos a esperar Que ya se... No, pero bueno, espérate Por ahora Vamos a cerrarlo Cuando lo vaya abriendo Y lo grabar Lo grabar, perfecto Yo podía... Entrar Entrar la tablet Es que yo me miedo De vez en cuando El claro ya De la tablet Y ya me queda Es que empecé a ahorrar Hema, dame Y al final mereció la pena Esto, no, pues... Lo queda Y ya se... Con sólo es